dividiremos, va 165, entre, aplicaremos este esquema en el que la raya se pone abajo y en este esquema el que dice entre viene adentro, listo, ahora viendo este primer número o sea la primera cifra, 1 es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos ahora 16 ya no es menor que 7, así que a ver, 7 por cuánto me acerco a 16 pero sin pasarme 7 por 3 se pasa entonces por 2, 7 por 2 es 14 y pones así debajo para restar la resta 16 menos 14 es 2, como ya se restó baja el otro ahora para llegar a 25, 7 por 3 porque por 4 se pasaría, 7 por 3 es 21 restamos y queda 4 y como ya no hay número que baje, ahí termina es exacta, no, porque al final acá abajo no ha quedado 0, si sería 0, ahí si sería exacta, residuo es justo ese último número, el 4 cociente 23, dividendo es lo que se ha dividido y divisor entre el que se dividió 12 a 7 y ahí termina